Con movimientos de cabeza, puños arriba y pogos, en la plazoleta del Parque Centenario Los Sonidos del Rock celebraron 17 ediciones del Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock, un espacio para los géneros alternativos en sana convivencia. Durante el sábado y el domingo, las 12 bandas regionales ganadoras de la convocatoria departamental fueron embajadoras de esta fiesta, junto a grandes bandas nacionales e internacionales como Equimosis, Los Petitfelas y Kraken, que compartieron en un mismo escenario descargas de buena música para decirle también a la ciudad felices 468 años. Con una masiva asistencia, públicos de todas las edades se dieron cabida en un festival que se ha caracterizado por ofrecer algo más para la ciudad. Con estos ya son 17 años haciendo parte de la historia musical. ¡Gracias!